Las construcciones sin licencia serían uno de los mayores problemas para esta época de lluvias en Alta Vista. Residentes y constructores piden más vigilancia para evitar nuevas construcciones ilegales. No, aquí no ha habido licencia urbanística ninguna. Aquí, este sector, todo, ninguno cuenta con licencia urbanística. Hay preocupación en la comunidad por el colapso de un edificio de cuatro pisos. Piden su demolición para evitar tragedias. Algunos alertan sobre las fallas con las que están construyendo en una zona donde la alcaldía ya encontró 38 inmuebles sin los requisitos. Como cogieron esto así descuñado primero, claro, el perro iba a estar ahí. ¿Por qué? Porque es que no supieron coger el terreno. Este terreno no es como, digamos, como muy perancudo, no, porque este terreno es como una arenilla. Este terreno es como suelto un poquito mejor. La lluvia está causando un acumulamiento de agua al lado del edificio en peligro, lo que aumenta el temor de que haya filtraciones en una de las montañas invadida por proyectos en construcción. Una construcción y una piscina en construcción. No es piscina, es representación en aguas subterráneas que nos están causando perjuicio a largo tiempo y a largo plazo.